Es el daddy baby What you mean boy Bebé yo te quería como mi señora Y me dijiste no que tu no te enamoras Ahora que estoy arriba y tengo la corona Quieres volver a mi Tu eres chapeadora El dinero llega rápido y no se demora Moviéndolo pa' que te niga toda hora Ella me quema el celu y esa toda hora Tu no me quieres a mi Tu lo que quieres es dólar Ella quiere saber como es que se nos dio Se nos dio Porque la fe maniga nunca se perdió Nunca Siempre ando en alta nunca le bajó Ahora mi vida mami es un relajó Ahora hacemos en mal si mono Como tu no vio que es un parásito Son tantas las pacas ya no alcanzan los elásticos Tu no me creías pero gracias a ser de arriba Fue que se nos dio Cada que tiro pa' largo yo siempre la meto Y la bola hace switch, switch Siempre siguiendo mi sueño pa' que algún día Me conviente rich, rich Mi flow deja cicatriz Esquivo lo feca como la matriz Siempre mirando lo ajeno por eso es que nunca van a ser feliz Tanto hielo que ando con el cuello frozen Bebe ese dicho ya yo se tu lo conoces Me llama pa' hacerme las poses Porque estoy coronado como Jose Ahora tengo una marriga Me lo hace en la ducha, me lo hace en el closet Yeah y yo, yeah, yeah y yo Dicen por ahí que ella es el daddy coronó Yeah y yo, yeah, yeah y yo Te voy a hacer como Davey le hizo a CM2 Mr. Danger Flow, nigga Bebe yo te quería como mi señora Y me dijiste no que tú no te enamoras Ahora que estoy arriba y tengo la corona Quieres volver a mí, tú eres chapeadora El dinero llega rápido y no se demora Moviéndolo pa' que te nega toda hora Ella me quema el celueja toda hora Tú no me quieres a mí, tú lo que quieres es dólar Por la frontera en USA pasamos la droga El nega tuyo te compra solo Pandora Conmigo es Gucci, Versace y Ferragamo Vente conmigo mami que siempre ganamos Que siempre ganamos, en dólar facturamos Nosotros de los envidiosos siempre nos cuidamos La gente me decía que nunca llegaría Ahora tengo multiplicadas mis regalías Andamos bendecidos, siempre agradecidos Llenar las maletas con dólares es el objetivo Mi equipo está ganando, el tuyo está mamando Todo lo mío es nivel Dios como Diego Armando La baby siempre puesta para el money, yeah Me llama pa' chapearme, be too funny Aquí movemos blanca como Tony Gang, tenemos pasta y no es macaroni Yeah, J Quintana, wow Bebé yo te quería como mi señora Y me dijiste no que tú no te enamoras Ahora que estoy arriba y tengo la corona Quieres volver a mí, tú eres chapeadora El dinero llega rápido y no se demora Moviéndolo pa' que te nega a toda hora Ella me quema el celuja a toda hora Tú no me quieres a mí, tú lo que quieres es dólar J Quintana on the mic Ya tú sabes cómo va Con el daddy Yo Delsit Gang No, no, no Lo que te enamoras, mira Lo que te enamora, mira Lo que te enamora, mira Yo Delsit No, no Aba